Te necesito ya Bendito Salvador Me infunde dulce paz Tu tierna voz de amor Te necesito Cristo Si te necesito Con corazón contrito Acudo a ti Te necesito ya Tu no me dejarás Yo siempre venceré Si tu conmigo estas Te necesito Cristo Si te necesito Con corazón contrito Acudo a ti Te necesito ya Tu santa voluntad Y tus promesas mil En mi cumple en verdad Te necesito Cristo Si te necesito Con corazón contrito Con corazón contrito Con corazón contrito Acudo a ti Te necesito ya Santísimo Señor Santísimo Señor Tuyo hazme nada más Bendito Salvador Te necesito Te necesito Cristo Te necesito Cristo Si te necesito Con corazón contrito Acudo a ti Acudo a ti Trong Unos 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 Un нашего